El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Josefa González Blanco Ortiz Mena y al senador Ricardo Agüed como nuevo director de aduanas. Con el fin de dar solución a la demanda de casi 130.000 usuarios que a diario se transportan sobre la calzada Hermite Iztapalapa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que se construirá una ruta de trolebus elevado. No se debe descalificar ningún proyecto sin conocimiento, respondió Rocío Nale, secretaria de Energía del Gobierno de México, a las críticas de Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el supuesto atentado contra el medio ambiente y la viabilidad económica del país. La bailarina mexicana Elisa Carrillo aseguró que entre sus prioridades está apoyar a niños y niñas con deseo y potencial para bailar, y al mismo tiempo, generar mecanismos para que personas con capacidades diferentes sean partícipes gozosos de la danza, no solamente como espectadores, sino como ejecutantes. Acompañado por el Grupo de Coordinación Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles puso en marcha este lunes un nuevo operativo de seguridad en el municipio de Zamora, tras los ataques armados de las últimas horas y aseveró que no los intimidarán. La Policía de Francia detuvo a cuatro personas por su presunta vinculación con el atentado explosivo ocurrido la semana pasada frente a una panadería en la ciudad de León que causó 13 heridos, anunció la Fiscalía Antiterrorista de París. La Siderúrgica Altos Hornos de México aseguró que el pago a sus acreedores está garantizado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congelará sus cuentas. Notimex. Comunicación global.